Luego de que tu potencial cliente ha investigado y seleccionado un inmueble, inicia el proceso para obtener la garantía de alquiler. Para ello, podrá ingresar a la página del producto en el portal comercial, donde encontrará toda la información detallada acerca de los beneficios y requisitos para la contratación. Una vez que el cliente se ha interiorizado con la póliza, deberá cotizar su monto en el simulador. Finalizada dicha solicitud, tendrá que enviar la cotización junto con su cédula de identidad. Para continuar con el proceso, entrá al escritorio comercial y utiliza el calificador. Debes verificar la habilitación del cliente para contratar y, en caso de que los requiera, la de sus garantes. Para ello, ingresá sus cédulas de identidad en el sistema. Para poder avanzar en la contratación, todos los involucrados deben calificar positivamente. De lo contrario, el cliente no podrá acceder al producto. Posteriormente, se comienza con la etapa de emisión, donde debes constatar la validez y completitud de toda la documentación solicitada. A continuación, si está todo en orden, ingresá en Alta cotización y completá los datos básicos. En Ramo, debes seleccionar Fianzas y, en Tipo de facturación, la opción N, ya que la póliza tendrá un proponente y un asegurado. El resto de los datos del formulario se completan dependiendo de las condiciones del alquiler. Para finalizar esta sección, completá los datos del cliente. En Certificados, primero ingresá los datos del arrendador y luego la información pertinente al monto del alquiler y a los fiadores solidarios si así corresponde. Para obtener el número de Gira solicitado, creá una incidencia de emisión propia como lo haces habitualmente. Allí debes completar el formulario y adjuntar toda la documentación respaldatoria. La incidencia actuará como el repositorio de la información y quedará momentáneamente en estado borrador. Para concluir el proceso, retorná a la cotización y completá los datos restantes hasta generar la póliza del seguro con su número correspondiente. Ingresá dicho número en Gira para cerrar la incidencia y que la misma pase al estado de emitida. ¡Listo! Ya podés avisarle a tu cliente que su garantía es emitida.